Bueno, ahí viene Miriam Por la gatera De acceso a la sala azul En Torcajuaní Esto es de lo más estrecho que fabrican por aquí Miriam En Picos Europa Te paso esta saca y voy a por la mía, que es la peor Vale, venga Pero tendrás que subirla un poco más Bueno, me puedo acercar yo igual Yo aquí he toro a colar Pero senderos no te veo ¿Tú crees? Es muy golfe, ¿a qué es? Yo he metido las dos manos por delante Dos manos por delante, campeón La petana, ya está Ah, ya me da un trate de triste No, ya está No, ya está Oh Oh Gracias por ver el video